Los diferentes tipos de arraigo para conseguir la residencia legal en España explicados en 2 minutos. Guarda este vídeo para consultarlo más tarde. Arraigo laboral. El arraigo laboral es una vía para quienes han establecido vínculos laborales en España. Este arraigo te permite obtener un permiso de residencia basado en tu actividad laboral. Para calificar debes haber residido en España por 2 años y haber trabajado con contrato durante al menos 6 meses a 30 horas semanales o 1 año a 15 horas semanales. Para tramitar el arraigo laboral deberás recopilar documentación como vida laboral, contratos de trabajo, nóminas y certificados de empadronamiento, entre otros. Arraigo social. El arraigo social es la opción para quienes han establecido fuertes lazos sociales y comunitarios en España a través de la participación activa en la vida social y cultural. Para obtener el arraigo social es necesario haber residido en España por 3 años antes de presentar la solicitud. Durante este tiempo debes demostrar que has participado en actividades comunitarias como voluntariado, cursos de idiomas o en asociaciones culturales. Durante los 3 años que estés en España deberás recopilar documentación como certificados de empadronamiento, contratos de alquiler, certificados de cursos realizados y cartas de referencia, entre otros. Arraigo familiar. El arraigo familiar es una vía para quienes tienen vínculos familiares con ciudadanos españoles. Los tipos de vínculos familiares varían según la relación y se puede obtener un permiso de residencia desde un año hasta cinco. Para obtener el arraigo familiar necesitas presentar documentación que acredite el vínculo familiar con el ciudadano español, como certificados de nacimiento, matrimonio o unión de hecho, además de probar la convivencia previa o la dependencia económica. Arraigo para la formación. El arraigo para la formación es una opción para quienes desean realizar estudios en España. Para obtener el arraigo para la formación es necesario matricularte en un programa de estudios. La permanencia mínima requerida para poder solicitarlo es de dos años viviendo en España. Además, este permiso te da la oportunidad de que al terminar tus estudios puedas solicitar un permiso de trabajo. Para tramitar el arraigo para la formación deberás presentar documentación que acredite tu compromiso para estudiar y tu matrícula en un centro de estudios oficialmente reconocido. Además, debes contar con recursos económicos suficientes para cubrir tus gastos durante tu estancia en España. Toda esta información la encontrarás en podermigrante.es explicada de manera mucho más detallada. En el siguiente video te daré cuatro consejos prácticos para agilizar tu proceso de arraigo en España. Por cierto, ¿sabías que en Poder Migrante tenemos un espacio de orientación sobre extranjería súper accesible para ti? Escribe orientación en extranjería en los comentarios si quieres que te enviemos más información. ¿Qué tipo de arraigo crees que se ajusta mejor a tu situación personal y por qué? Cuéntanos en los comentarios.